Habacuc, capítulo 2, Habacuc, capítulo 2, 2, 3, 4, así dice la palabra de Dios, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para que es para un tiempo futuro. Describe el fin y éste se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin duda sucederá, no se tardará. Bien, el día de ayer estábamos hablando de nuestro amigo Jeremías y esta mañana vamos a hablar de nuestro amigo Habacuc. Nuestro amigo Habacuc estaba de alguna manera haciéndole preguntas a Dios del porqué de las cosas porque de alguna manera no entendía. En el pasaje de Habacuc, cuando el pueblo estaba a punto de ir al exilio en Babilonia, a punto de opresión, a punto de limitaciones. Habacuc le dice, pero ¿por qué? ¿Acaso no es tu pueblo? ¿Acaso no es el pueblo que tú elegiste? Entonces, Habacuc le estaba preguntando a Dios ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué va a pasar esto, Señor? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo tú lo puedes permitir? O sea que Habacuc estaba quejándose delante de Dios y le dijo, yo no puedo entender esto que estás haciendo. Me molesta, me enoja. Dime algo, Dios. Nuestro amigo Habacuc estaba súper enojado porque las cosas no estaban saliendo por decirlo de alguna manera a los ojos del pueblo de Israel también que digamos, sino que ya estaba en un tiempo de opresión, de limitación y ese tipo de situaciones no son nada agradables ni siquiera leyendo una historia ni en la vida de uno. Entonces ahí estaba nuestro amigo Habacuc enojado a lo que el Señor le contesta porque Habacuc una de las cosas que pudiera decir fue, o sea, Señor, ¿esto cuándo va a cambiar? ¿La situación del pueblo de Israel cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a ser diferente? Entonces a lo que el Señor le responde, en primer lugar, escribe la visión. Ahora, Dios no le dijo a Habacuc, voy a liberar del exilio a mi pueblo Israel. Dios le dijo, escribe la visión. Lo que uno espera es que haya una respuesta pronta, una respuesta positiva y lo que menos esperas es que tengas que escribir. Cuando tú vas a una persona, le dices, mira, me está pasando esta situación y necesito que me ayudes, no sé, ayúdame con algo, ayúdame a ver qué hacemos. Entonces, si el amigo te dice, mira, ¿sabes? Necesito que escribas esto. O sea, está como fuera de la situación en la que te encuentras. Entonces, Dios le dice a Habacuc, escribe la visión. No que los iba a sacar del exilio. Escribe la visión. Ahora, Dios es un Dios de visión. Y creo que tú y yo eso lo sabemos. Entonces, si fuera el caso de Habacuc, si yo estuviera en la posición de Habacuc, no sé, de alguna manera yo me enojaría porque yo diría, pero no te estoy pidiendo que esto. Yo necesito una respuesta clara, contundente, una respuesta concisa, directa, específica. No sé cuál sería tu caso, pero yo hubiese preferido de enojarme a escribir una visión. Pero Habacuc va y bien, escribe la visión. En segundo lugar, Dios le dijo, marcha hacia su cumplimiento. O sea, no importa la situación que podamos, que podamos estar, estancar, no podemos nosotros estancarnos, no podemos echarnos hacia atrás, no podemos rendirnos, porque la visión ya está, la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros está. Entonces, no podemos echarnos hacia atrás porque Dios, de alguna manera, nos está mostrando que Él tiene un plan perfecto, y no solo perfecto, en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso. Entonces, ahí estaba Dios hablando con Habacuc y diciéndole a Habacuc, no te desesperes. Aquí hay algo que necesito que escribas, porque se está acercando el cumplimiento de esa palabra que te voy a dar. Y la tercera cosa que le pidió Dios a Habacuc fue, espérala, porque sin duda vendrá, sin falta vendrá. La respuesta de Dios siempre va a venir, aunque parezca tarde, porque el tiempo del hombre, a veces decimos, el Señor va a contestar, pero creo que se está tardando. Dios no se tarda porque Él no depende del tiempo que nosotros dependemos, porque nosotros sí tenemos un año de vida y un año donde vamos a morir, un lapso de tiempo. Pero el Señor no está dependiendo de un tiempo, es el tiempo de Él. Entonces, el tiempo de Él es el tiempo perfecto. Por lo tanto, Él no llega tarde, Él llega en el tiempo correcto, en el tiempo que debemos nosotros de recibirla, no cuando queramos. Porque Dios es una fuente inagotable de visión y siempre tiene más para sus hijos, siempre tiene más para sus hijos, para nuestras vidas, para tu familia, para tus amigos, para todas las personas que tú conoces, para tus seres queridos. Así que si hoy te encuentras en tu Babilonia, en tu exilio, en tu opresión, recuerda que el Señor tiene una promesa. Dios es un Dios Dios de visión. Dios es un Dios de visión. Y nosotros debemos entender que todo, toda visión nos ayuda a avanzar, a progresar, a dar pasos, porque sin una visión nosotros nos vamos a estancar. Si una persona no piensa en el día de mañana, o no sueña, no tiene sueños, no tiene razón de vivir. ¿Cuántos han soltado sueños? ¿Cuántos han abandonado ese deseo de, por ejemplo, una carrera universitaria, una... de pronto tener un hijo y llegó la noticia de que es estéril, no puede tener hijos? Entonces la persona queda triste, pero es Dios quien da la última respuesta. O cuando tenías un gran sueño de ser un gran artista y el médico te da una noticia y te dice, solo te queda un mes de vida, aprovechala porque este es lo único que te queda. Si estás en tu Babilonia, estás en una situación de limitaciones, estás en una opresión, recuerda la palabra de Dios. Y recuerda que Dios es un Dios de visión. Creo que todos los que estamos aquí conectados de alguna manera tienen sueños. Tú dices, en el futuro quisiera yo ser un profesor, en el futuro quisiera yo ser un médico, en el futuro quisiera ser un gran artista, un gran pintor, cantante, escultor. El sueño que tengas. Por tener sueños es porque tienes las ganas de vivir. Y hoy es tu paso para poder llegar a ese sueño, a esa visión, a este plan, proyecto que tienes y sueñas. ¿Sabes por qué tú y yo soñamos para el día de mañana? Porque el que nos creó depositó esto en nosotros. Sé que somos semejantes, semejanza de él. Entonces, Dios, el que nos creó, es un Dios de visión. Por eso el ser humano proyectamos un poquito más allá. Proyectamos para el día de mañana, para meses, para el futuro. Si nosotros podemos proyectar y tenemos sueños buenos, excelentes, que tú dices, wow, yo tengo este proyecto de alcanzar más vidas. O yo tengo este proyecto de ayudar a los necesitados. Tengo este proyecto de ir a las comunidades y dar donaciones. Lo que, el sueño que tú tengas. Yo tengo un sueño de abrir un negocio y que este negocio surja para poder bendecir a otras personas. Los sueños que tú tienes, pongámonos a ver, son buenas. Para el bienestar de uno, para el bienestar de otros, para ayudar a otros, es buena. Ahora, imagínate a Dios. Dios, que es un Dios perfecto, maravilloso, que todo lo hace bueno, lo hace perfecto. Cuánto más la visión de Dios en nuestras vidas es perfecta. Por eso es que Dios no le dijo a Bacú, voy a sacar al pueblo de Israel del exilio en Babilonia. Le dijo, escribe, escribe la visión. Amada iglesia, amado hermano, amigo que estás allí conectado, no pidamos lo que deseemos. Y claro que todos deseamos salir de opresiones, salir de situaciones difíciles. Pero si esto nos ayuda a confiar más en Dios, depender más de Dios, entonces, benditos sean las opresiones. Benditos sean las circunstancias, porque esto nos ayuda a depender de Dios. Y si hoy el Señor te dice, escribe la visión. Amigo, amiga, escribe la visión. Y confía que esto llegará en su tiempo, no tardará. ¿Qué le dijo? Espérala, porque sin duda vendrá, sin falta vendrá. Así que te motivo a que confíes en la palabra, a que confíes en el Dios de visión. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia, cree, si el Señor ha dicho que tu casa será salva por medio de ti, créelo, créelo, solo avanza conforme a lo que Él nos dice, nos dice, te dice. Y sigamos confiando, creyendo en su palabra. Si eres un líder y tienes un ministerio, amigo, amiga, cree, porque el ministerio es de Dios. Así que si hay que escribir la visión, si hay que empezar a escribir la visión, que es el punto número uno, escribe la visión. Que los otros tienen ya una gran visión, perfecto. Están en su proceso, están en su tiempo, están en su avance. A ti y a mí nos toca escribir la visión.